La unidad biomecánica de podoactiva que realizamos en el Centro Médico Quirón Salud de Toledo consiste en una valoración exhaustiva de todo el miembro inferior, es decir, desde cadera para abajo, incluso la espalda, que nos vendrá muy bien para valorar ciertas dolencias que existen, tipo de pisada, biomecánica... ¿Por qué? Porque es muy importante no solo en el deportista, sino en cualquier paciente, porque cualquier dolor que pueda venir dado de la espalda, la rodilla, cadera o el pie, puede venir asociado a una biomecánica alterada en la marcha. Por ello, lo que hacemos en podoactiva es hacer un estudio exhaustivo mediante una valoración en camilla, donde valoraremos diferentes test y de diferentes pruebas que nos vendrán muy bien para valorar si esa biomecánica está alterada. Se realizará un estudio exhaustivo mediante varopodometría, que consiste en una plataforma de presiones, donde nos dará parámetros exactos de las fuerzas reactivas del suelo que vamos a tener tanto en nuestra estática como en nuestra dinámica. Y a partir de ahí, lo que haremos será una valoración de todo en conjunto, para luego enseñaros cómo va a ser el tratamiento en caso de que sea necesario. Es muy importante un tratamiento multidisciplinar. Por ello, desde la unidad de podoactiva os daremos también pautas para poder seguir y hacer un tratamiento lo mejor posible para que estas dolencias que existen a nivel de cualquier parte del cuerpo puedan ser mejoradas en nuestra calidad de vida. Los estudios biomecánicos no solo van dedicados únicamente al deportista, sino a cualquier tipo de paciente para valorar si ese tratamiento puede llegar a corregir el tipo de pisada que tenemos y si dentro de esos parámetros son normales o no, porque depende mucho de la edad. No solo vienen deportistas, como digo, porque también viene muy bien para prevenir ciertas lesiones, pero también para tratar ciertas lesiones que pueda haber en el miembro inferior, en pacientes de todo tipo, desde adultos, pacientes geriátricos como pacientes pediátricos. Todo ello se realiza en una valoración exhaustiva a cada grupo de edad. A partir de ahí, valoraríamos si es necesario un tratamiento o no. La prevención es vital para evitar un tipo de lesiones. En el deportista se realizarían otras pruebas también más exhaustivas, dependiendo del tipo de deporte que se realiza, y además unos consejos sobre calzado, dependiendo también del tipo de deporte. Aparte de la unidad de biomecánica, tenemos un servicio de podología donde realizaremos una quiropodia que consiste en un tratamiento, sobre todo dermatológico, donde vemos diferentes patologías que pueden existir a nivel del pie, es decir, desde algún tipo de loma, que son ciertas patologías dermatológicas, como cualquier tipo de problema que tengamos a nivel ungueal de la uña, ya sea una unicocriptosis, que es tratamientos de uñas encarnadas, como cualquier tipo de problema que tengamos en el pie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!